Don Marcelo es un conductor de 88 años de edad, quien sufrió un accidente el pasado 8 de enero en una calle de Santo Tomás, tras presentar un problema de marca pasos mientras viajaba junto a su familia. Agentes de la Policía Nacional Civil que pasaba por la zona pusieron en práctica sus conocimientos en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios para ayudar al señor. Al igual que la policía, el doctor Francisco Magaña iba pasando por el lugar y al ver la situación y la desesperación de los agentes y la familia del afectado, decidió detenerse y auxiliar a Don Marcelo. El médico mencionaba que lo que más ayudó en ese momento fue el conocimiento que él manejaba en atención cardiopulmonar y primeros auxilios y añadió que Don Marcelo también presentó una complicación cerebral por lo que perdió el conocimiento. La intervención del doctor Magaña fue determinante para que Don Marcelo no perdiera la vida. Él logró estabilizarlo para que fuera trasladado al hospital para ser atendido. Karina Martínez, Salud TV Música Música